La actividad tipo tarea te permitirá la asignación de un trabajo u otro tipo de actividad a los alumnos y su posterior revisión, comentarios y evaluación. Las anteriores versiones de Moodle ofrecían diversos tipos de actividad, mientras que en la versión actual dispondrás de un solo tipo, aunque en función de la configuración que realices podrás adoptar el mismo tipo de tareas que existía en versiones anteriores. Las tareas podrás configurarlas de modo que tus alumnos puedan subir a la plataforma uno o varios archivos de tipo digital, imágenes, documentos de texto, hojas de cálculo. A continuación vamos a ver cómo se configura la tarea. Debes situarte en la pestaña contenidos o evaluación. Activas la edición y añades una actividad o recurso. Seleccionas Tarea y agregas. Primero debes dar un nombre a la tarea y seguidamente proporcionar una descripción que sirva a los alumnos de instrucciones sobre el trabajo a realizar. En esta ocasión la denominaremos Tarea de Inicio y en la descripción indicaremos el texto se establece la entrega de un archivo de texto y varios archivos de imagen. Si activas la opción Mostrar la descripción en la página del curso se visualizará en la página principal del curso bajo el enlace a la actividad. En el bloque Disponibilidad podrás indicar el periodo de entrega de la tarea. En este caso indicamos como fecha de inicio el 12 de junio y como fecha de cierre el 19 de junio. Si eliges fecha límite los alumnos no podrán entregar los envíos con posterioridad a la fecha indicada. Y si no la activas, las tareas enviadas fuera de la fecha de entrega se marcarán como retrasadas. Si la opción Mostrar siempre la descripción no está marcada, la descripción de la tarea sólo será visible a partir de la fecha indicada en el apartado. Permitir entregas desde siempre que esté habilitado. Mediante los tipos de entrega podrás indicar cómo quieres que los estudiantes envíen el trabajo realizado. Por defecto, en Moodle 2.6 aparecen dos tipos. Archivos enviados, donde los alumnos podrán subir a Moodle uno o varios archivos en el formato que indiques en la descripción de la tarea o texto en línea, donde los alumnos podrán escribir el trabajo directamente en Moodle usando el editor de texto. Cuando habilites la opción Archivos enviados podrás configurar las siguientes opciones. Número máximo de archivos subidos. Si quieres que los alumnos suban más de un fichero, es conveniente especificarlo en la descripción de la tarea, para que el alumno tenga claro desde un principio lo que tiene que hacer o el formato de entrega. Tamaño máximo de las entregas. Aquí deberás indicar el tamaño máximo permitido de cada archivo subido por el alumno. Cuando los estudiantes acceden a la entrega de la tarea, pueden visualizar el número máximo de archivos que pueden subir y el límite de tamaño por cada archivo. En cuanto a la retroalimentación existen tres tipos. Comentarios de retroalimentación, donde puedes dejar comentarios en cada tarea desde la página de calificación de tareas. Archivos de retroalimentación, donde podrás adjuntar archivos a modo de retroalimentación al calificar la tarea. Y hoja de calificaciones externa, donde puedes evaluar la tarea y añadir los comentarios correspondientes en un fichero de tipo hoja de cálculo. Posteriormente, podrás cargar ese fichero en la actividad para que se actualicen las notas y los comentarios. La configuración de entrega nos ofrece también varias opciones. La primera, requerir aceptación del alumno pulsando sobre el botón. Si habilitas esta opción, un alumno podría subir borradores de la tarea hasta que considere que ya está lista para enviarla para su corrección. En ese momento, el alumno debería pinchar el botón correspondiente para indicarle al profesor que ya puede evaluar la tarea. Una vez enviada para su evaluación, el alumno ya no puede modificarla. Tendría que contactar con el profesor para que pasara de nuevo la tarea al estado borrador. La segunda, denominada es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega, supone que si habilitas esta opción, los estudiantes deberán marcar una casilla indicando que el trabajo es de autoría personal, excepto en las secciones debidamente referenciadas. La tercera es la referida a permitir reabertura. Por defecto, los alumnos sólo pueden enviar la tarea para calificación una vez. El valor elegido, en este caso, sería nunca. Puedes configurarlo de manera manual y permitir que vuelva a enviar la tarea, en cuyo caso podrá realizar envíos sucesivos hasta que alcance la calificación necesaria. Finalmente, el número máximo de intentos indica que si permites el reenvío de tareas, ya sea manual o automático, puedes especificar el número máximo de intentos a partir del cual ya no se podrá enviar la tarea, aunque no se haya conseguido la calificación mínima necesaria para aprobarla. Veamos ahora la configuración de entregas por grupos. Puedes habilitar la tarea para un alumno individual o bien habilitar la entrega por grupos. Si es así, podrás también calificarles de forma individual o en grupo. Si indicas que todos los miembros del grupo entreguen, deberás haber habilitado previamente la opción requiere aceptación del usuario pulsando sobre el botón que previamente hemos visto en la configuración de la entrega. Si indicas que sí, la tarea no se considerará como enviada hasta que todos los miembros del grupo hayan realizado su contribución. Cuando un estudiante ha realizado el envío, el resto de miembros verán quién falta por entregar su parte. En cuanto al agrupamiento para los grupos, si eliges un agrupamiento existente, los equipos se formarán con los grupos pertenecientes a dicho agrupamiento. Los alumnos que no estuviesen incluidos en esos grupos pasarían a un grupo por defecto. Si no se selecciona ningún agrupamiento, se utilizarían los grupos existentes si los hubiera. Puedes también configurar diferentes avisos, como el envío de aviso de entregas a los que califican. Entonces recibirás un mensaje, un email o una ventana emergente en Moodle, según la configuración de mensajería que hayas realizado en ajustes de mi perfil. O bien, también puedes recibir un aviso cuando un alumno envíe una tarea fuera de plazo en la opción Notificar a los evaluadores las entregas fuera de plazo. En la sección Calificación, configuraremos cómo se evaluará la tarea. El apartado Calificación nos sirve para especificar la máxima nota de la tarea o una de las escalas de calificación existentes. Utilizaremos la calificación sobre 100 para asegurarnos dos decimales. El apartado Método de calificación ofrece tres opciones disponibles. Calificación simple directa, que es la calificación tradicional mediante un valor o una escala. Guía de evaluación, que es un método de calificación avanzado basado en criterios y emisión de comentarios. Y rúbrica, que es un método de evaluación avanzado basado en la evaluación de criterios. La categoría de calificación te permite seleccionar una categoría del libro de calificaciones previamente creada, como por ejemplo un examen. Si habilitas la opción Ocultar identidad como profesor, no verás los nombres de los estudiantes que han enviado las tareas. En su lugar, verás un identificador generado aleatoriamente. Una vez que has calificado las tareas, puedes utilizar la opción Mostrar la identidad de los estudiantes para ver quién ha enviado cada tarea. El workflow de evaluadores, si lo habilitas, establece que las evaluaciones pasen por una serie de etapas en un flujo de trabajo antes de ser entregadas a los estudiantes. Esto permite que en las sucesivas rondas de evaluación, todas las evaluaciones se muestren a todos los alumnos al mismo tiempo. La asignación de evaluadores, si está habilitada, te permite que los evaluadores sean asignados a alumnos individuales y requiere que el workflow de evaluadores esté previamente habilitado. Sobre los ajustes comunes del módulo, contamos con la opción Visible que activará el icono que te permite ocultar o mostrar la actividad a los alumnos. Cuando ocultes una actividad o recurso, lo visualizarás con las letras en gris y, si está activado el modo de edición, verás un icono de un ojo cerrado, desde el cual podrás modificar la visibilidad de la actividad sin necesidad de acceder a la ventana de edición de la misma. Para el alumnado, por el contrario, es como si la actividad no existiera. El número ID se utiliza para identificar la actividad en el libro de calificaciones y no es necesario asignar ningún valor y, por lo general, suele dejarse en blanco. En el modo de grupo, puedes indicar si la tarea se realiza con algún modo de grupo o no. En este caso, podemos seleccionar grupos visibles. En la opción Agrupamiento, puedes indicar si la tarea está destinada a algún agrupamiento concreto. En esta ocasión, seleccionamos el Agrupamiento 1. El bloque de restricciones de visibilidad permite restringir el acceso a una actividad en función de unas fechas o de determinados parámetros de completitud de tareas. Aquí, podrás configurar la visibilidad de la actividad a través de fechas. Ten en cuenta que si desactivas la visibilidad al finalizar el plazo de entrega, los alumnos tampoco podrán acceder a los resultados en el calificador. También, podrás añadir diferentes condiciones para el proceso de evaluación. Y, por último, en la finalización de la actividad, podrás configurar parámetros para establecer el fin de la actividad y entrega. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!